Vamos a hablar el día de hoy, Bezrat Hashem, Birshut Moraví, con el permiso de mi papá. El tema, le pusimos ideas para triunfar. Y estamos reunidos, obviamente, cerca de Yom Adin, el día de Rosh Hashanah. En este mes de Elul, ¿qué mes es en el conteo de los meses? ¿Qué número de meses? Sexto. Si contamos de Nisan, es el sexto. Dicen Jajamim, Mishetarach Be'erev Shabbat, Yojal Be'Shabbat. El que se esfuerza el día sexto de la semana, comerá en Shabbat, que es el día séptimo. Lo mismo aplica en los meses del año. El que se esfuerza y se prepara en el mes de Elul, que es el sexto mes, Bezrat Hashem, comerá de todo aquel esfuerzo. Verá el fruto de sus rezos, de sus Bitzvot, el séptimo mes, que ¿cuál es? Tishre. Y el que come en Tishre, Bezrat Hashem, todo el año va a recibir esas verajot que a Kadosh Baruj Hu le da. Y por ser que en Rosh Hashanah sabemos que se juzga todo, incluyendo todo, una persona no llega a un juicio así directo, ya llegué, ¿qué hay? Llega, busca abogados, llega preparado, y es lo que debemos hacer. A Hamim dicen, un mashal, una historia de una niña, que ya no era tan niña, estaba buscando Shidduh, ya estaba un poco grande, quedada, ya tenía 16, ya estaba grande, ya tenía unos 30 años. Entonces su papá le habló a un Shadhan, ¿saben qué es un Shadhan? Así como hay casamentero, así hay corredores de departamentos, hay corredores de Shidduhim. Tiene una lista de chavos, una lista de chavas. Yo cuando llegué de Israel, una persona me dijo, para buscar Shidduh, me dijo, yo tengo una lista de chavas. Dije, yo no quiero una lista de chavas, yo quiero una chava lista, para poder salir. Ahora, Hashem, la encontré, finalmente. Entonces, le habla al Shadhan, y le dice, necesito un Shidduh para mi hija, ya está grande. Dijo, mira, por ser de que es una niña grande, no hay problema si tiene alguno que otro defecto. Dijo, no, mi hija no tiene problema. Lo que sí es importantísimo, es que sea alguien inteligente. Ella es muy intelectual, es muy preparada, nomás es atraer a uno que está todo perdido en sus ideas. Dijo, no hay problema. Le habla a los dos días, le dijo, ya tengo el Shidduh perfecto, patria. Tengo un chavo muy bueno, lo que pasa es que es tartamudo. ¿Hay algún problema? No me pasa nada. Es tartamudo un poquito. Ustedes ya saben en Israel cómo se usa. No es que pasas por ella, la llevas a un café. Van a la casa, suben a la casa, platica con el papá. Así se usa. Sí, platica con el papá, como que se entrevista, luego sale la niña. Entonces llega el chavo a la casa, por ella, este tartamudo, toca la puerta, el papá abre y empieza... Cuatro minutos hasta que dijo, buenas noches. El papá se desesperó tanto de esto que ¿qué hizo? Le cierra la puerta en la cara, le habla al Shauhan, le dice disculpe. Dime a quién me mandaste, no puede ser. Dijo, ¿cómo? Pero te dije que era tartamudo. Dijo, sí, pero quedamos que tiene que ser ¿qué? Sabio, inteligente. Dijo, ¿qué tiene de falta de inteligencia? Dijo, sí, sabe que es tartamudo. Cuatro minutos antes de tocar. Debería de empezar a buh, 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 buh. Y así, cuando abra, aunque sea la primera frase, que le salga fluida. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, es lo que más o menos nos sucede. Una persona sabe, ¿no? Es de que sabemos, estamos avisados, que viene un juicio. Entonces, uno sabe que tartamudea. Shem te dice, ahorita tartamudea lo que quieras, pero aunque sea en Rosh Hashanah, llega fluido. No puede ser que llegues en Rosh Hashanah a ver qué digo delante de Hashem, qué pienso. Una frase que me gusta, si fallas en prepararte, te estás preparando para fallar. En todo lo que uno falla en prepararse, al final, va directamente al fracaso, en cualquier cosa. No es la excepción, el juicio de Rosh Hashanah. Tenemos que saber, llega un día, que es Rosh Hashanah, que comienza el año nuevo, que nada que ver con el año pasado, otras reglas, no necesariamente los problemas que tenías los vas a seguir teniendo, y por otro lado, tampoco las cosas positivas que uno tiene. Orisa es otro juego, otra vez recogen las barajas, repartimos, uno está en la mitad del juego que dice, uh, me tocó muy mal la baraja. Ahorita nada que ver. Puede ser que lo que tenías, una persona, nosotros vemos, gente que tenía varias cosas, dejan de tenerlas. Esto es de un lado y del otro. Uno de los motivos por qué se come miel en Rosh Hashanah, vi un motivo muy bonito. La miel tiene un jidush, una novedad alágica muy grande. Ejemplo, estábamos ahorita en Eres Israel, tuvimos el Zehud de ahí, y hay un lugar desértico, no muchos lugares donde hay montañas, y de repente ves ahí, ¿a qué? A los camellos. Puedes montar camellos, echarte una vueltita. ¿Lo han hecho o no? Uh, está buenísimo. Vi un letrero, Jalab Gemalim, leche de camello. Me pregunta mi hijo, papi, ¿es casher o no? ¿Es casher la leche de camello? ¿Se oye bien? ¿No ha sido un vasito de leche de camello para probar? ¿No se les antoja? ¿Casher o no es casher? No dice chher, no dice nada. Muy bien, hay una regla. Ayotzé minatame. Lo que sale de un animal, tamé, tamé, es una lajada. Aparentemente la miel, ¿de dónde sale? De la abeja. ¿La abeja se puede comer? Hasta donde yo sé, no se puede. Es que no se come. No se come. Pues si yo le quiero echar unas abejitas así a mi taco, ¿se puede o no se puede? No se puede. Entonces, ¿por qué la miel es casher? Si ayotzé minatame, tamé. Hay motivos en la lajada que no quiero profundizar. Pero aquí se rompen las reglas. En la miel cambia. ¿Por qué se come miel en Roshaná? Para que sepas que cambian las reglas. Ahorita otra vez recogemos todas las barajas y repartimos otra vez de nuevo y uno no se puede jactar de tener todo aquello que uno piensa que lo va a seguir teniendo. Pero la verdad es que uno dice, jajam, cada año escuchamos que ya, que puedo cambiar todo y bueno, no quiero pensar así, mala, emuná, todo, pero pues cuántos años, siempre me la venden la misma, que ya voy a cambiar, que las cosas van a cambiar y ¿qué cree, jajam? Llevo muchos años con lo mismo. Tenemos que saber una cosa. A Kadosh Baruj Hu se acerca más. ¿A quién está más cerca? La persona que las cosas no caminan o aquel que todo le camina derechito en la vida y aún el que nosotros aparentemente vemos que todo le va increíble, no estamos adentro de su vida. Nosotros vamos a decir en Musaf ¿Qué es Shomea Kol Shofarata? A Kadosh Baruj Hu Shomea, escucha la voz del Shofar. U Maazin Terua y escucha la Terua. ¿Qué diferencia entre Shomea y Maazin? Ya, jajam, es lo mismo. No hay sinónimos en hebreo. ¿Qué significa Shomea y Maazin? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Son sinónimos en español? ¿Son sinónimos? No son. Oír es cuando una persona oye algo, la música de fondo que estamos ahorita oyendo, es algo que oyes, pero escuchar significa ponerle atención. Maazin es algo de cerca, escuchar con atención. Moshe Rabbenu estaba en una categoría muy alta. Dijo, ¿Por qué? Porque él estaba en categoría de Shomein. Entonces, cuando yo le estaba hablando, ¿a quién estaba más apegado Moshe? Al Shomein. Pero la tierra era algo Maazin. Sin embargo, Yeshayá Nabi estaba más bajo. Dijo, Él estaba, en una categoría de tierra. Entonces, por eso, el Shamain, Shimou, y la tierra de cerca. A Kadosh Baruj Hu, escucha a aquella persona, que el que es Shofar, como una tekiah, Hashem lo oye, no con tanta atención. O Maazin Teruah, pero cuando estás pasando por momentos en la vida, ¿qué es una Teruah? Pa, pa, se corta, se cae, una, otra vez. A esa persona, a Kadosh Baruj Hu, ¿qué? No nada más lo escucha. Maazin, le pone atención. Ese clamor de un pobre, y un pobre no es necesariamente de dinero. Pobre es aquel que carece de algo. Hay pobre de dinero, hay pobre de hijos, hay pobre de alegría. Y hay pobre, el más pobre de todos los pobres, el pobre de espiritualidad. Cuando una persona está viviendo una situación, de Teruah, de Shevarim, ahí a Kadosh Baruj Hu, Maazin. Entonces, siéntanse bien, estás pasando problemas, contratiempos en la vida, eres de aquellos que Hashem está cerca. Ya que no se están cerca, ya necesito un poquito relax. ¿Qué crees? Llegó el momento del año, que la persona puede cambiar todo. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces estamos en una situación, que la persona dice, ya, la Parnasá, no es Parnasá, la casa, que es Shalom Bay, los niños, ya, tiene uno, hay veces ganas de aventarlos, quién sabe por dónde, no se portan tan bien. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu te diste, este es el momento. Y enséñale a Hashem que te importa, haciendo alguna de las ideas, que hoy vamos, Besrat Hashem a platicar, vamos a dar varios puntos, que son ideas para poder triunfar en el Juj. Hay un macho al que Jajam Shabbot cuenta, seguramente lo han oído, de una persona, llegó a buscar trabajo. Dijo, ¿de qué quiere trabajar? De lo que sea. Fue ahí una bolsa de trabajo. Le dijo, ¿qué crees? Estamos a un trabajo un poco extraño. El león del zoológico se acaba de morir. En lo que traemos uno de Sudáfrica, te vamos a dar un traje de león completo. Y lo que tienes que hacer es rugir en la jaula. Está increíble que vean un león rugiendo. Siempre llegas al zoológico, ¿cómo está el león? Está todo tirado, todo atrás de la piedra. Entonces tienes que rugir como león. Dijo, no hay problema. Se para el otro día este muchacho, se viste de león, empieza a rugir. De repente abren la puerta de la jaula. ¿A quién traen? A la leona. Empezó a sudar. Se acerca la leona hacia él. ¡Tah! 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 Le dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, ¿tú también eres del trabajo? Sí, es que no hay leona tampoco. Entonces me dieron un... Era su amigo, su vecino. Empiezan a platicar. No, ahorita no hay que platicar, hay que trabajar. Empiezan así a rugir en la jaula, la gente, fotos, felices. Una vez no se dieron cuenta que estaban un papá y un hijo observando al león y le dice uno al otro, oye, ¿qué onda? ¿A qué hora sacaba? ¿A las seis o a las siete? De repente el papá se da cuenta, ¿va directamente a dónde? A la oficina. Quiero hablar con el director, es Gézel esto, ¿cómo? No es león y leona. Son personas. Dice, ¿cómo sabes? Dijo, yo los escuché claramente decir, oye, ¿a qué hora sacaba? ¿A las seis o a las siete? Dijo, no, ¿cómo crees? Llevan tres semanas rugiendo que por una frase que dijeron de ser humano, ¿ya es un ser humano? ¿Qué opinan? Por una frase que dijo como una persona, ¿ya es persona? ¿Sí o no? Ah, pero lleva tres semanas rugiendo en la jaula, no importa, pero dijo una frase. Akadosh Baruj Hu te dice, mira, puede ser que todo el año me hablo a mí mismo, a veces se comporta uno como un animal, deja llevar. Una frase, una reflexión que solamente un ser humano puede hacer, Akadosh Baruj Hu te dice, para mí eres un ser humano elevado, no tienes que hacer mucho. Vamos a ver el día de hoy varias ideas, las cuales, de Trat Hashem, nos podemos fortalecer. Quiero empezar con lo que dice el Jobot Alevavot de Rabbe Nubaje, dice, que no sea pequeña para ti ningún avance que haces para Akadosh Baruj Hu. Afilu Bemilá, así dice el Jobot Alevavot, ¿qué es Bemilá? Una palabra, Afilu Berreía, algo que una persona vio positivo o dejó de ver porque era algo malo, que a meate tzlejá rabetzlo. Eso es lo que tenemos que saber. A ti te parece poco, pero para Akadosh Baruj Hu que es un mundo entero. Vamos a ver Bezrat Hashem, varios consejos, tenemos una oportunidad de oro para poder cambiar para bien el año que viene, ya que como dijimos, repito, ahorita cambian las reglas, revuelven las cartas y te tocan otras y la persona se para delante de Akadosh Baruj Hu como le retiran todo lo bueno y lo no tan bueno y Hashem decide qué le vamos a dar para este año. Le damos lo que tenía, le damos menos, le damos más Bezrat Hashem para todo Am Israel, pero sí necesitamos demostrarle a Akadosh Baruj Hu una reflexión, algo especial que demuestre que somos más que un animal. Una brej se acercó con Rav Shlomo Zalmenoyerbach, ¿escucharon de Rav Shlomo Zalmenoyerbach? Uno de los de los de los grandes de la generación, yo tuve el dejud de estar en su entierro. Cuando llegué a Israel apenas, ¿hace cuánto falleció? más de 20 años, ¿no? Más o menos, por ahí hace 20. Apenas llegaba y tuve el dejud de estar en su levayá. Es una gran mitzvah está en la levayá de un tzadik. Se acercó una brej con Rav Shlomo Zalmenoyerbach, le dijo, Jajam, quiero que me dé un consejo bueno para Yomadín. Una persona antes de pararse con un juez se fija qué decir, qué no decir, qué argumentar. Le dijo Rav Shlomo Zalmen, todo lo que tú comes dilas verajot con kavana. Jajam, por si usted está enterado, llevo diciendo las verajot desde el kinder, nada más para que sepa. Le dijo, mira, por lo mismo que una persona dice las verajot, cae uno en la rutina, es sabido que Rav Shlomo Zalmenoyerbach, él decía y lo había escrito también en un libro, que cada vez que una persona siente que se tiene que fortalecer en algo y no saben qué, que fortalezca el tema de decir las verajot con kavana, con concentración, principalmente concentrarse en las primeras tres palabras Barujat Hashem. Algo que parece muy sencillo, le puede abrir puertas a la persona de protección, de por sí es sabido que a Kadosh Baruj le reveló a David Amelech que 100 verajot al día protegen a la persona. ¿La mujer tiene obligación de decir 100 verajot al día como el hombre? Hay discusión entre los posquim en realidad, no, pero sería muy bueno que la mujer también procure hacerlo. Y no nada más bendecir por los alimentos, le dijo Rav Shlomo Zalmen, bendecir a las personas. Alguien te hace un servicio, alguien te da algo, aparte de gracias, bendícelo. Aunque sea estos días de aquí a Rosh Hashanah, bendícelo. Dile que tengas verajá, que tengas atzlájá, que tengas salud y empieza a bendecir. ¿Qué tiene que ver las verajot con un consejo para el Yom Adin? ¿Qué tiene que ver? Explicó Rav Shlomo Zalmen lo siguiente, tú quieres un año de bendiciones, tú quieres un año que a Kadosh Baruj te dictamine puras verajot en tu vida, cuando tú sacas a Mevarej Mitvarej. Eso sería el primer punto, el que dice verajá, él mismo es bendecido. Acostumbrémonos, aunque sean estos días y aunque somos gente, Baruj Hashem, apegados a la Torah, a las mitzvot, ese tema de las verajot que caemos en la rutina, a veces nos dificulta y sería un buen jizú, que es el criterio de Rav Shlomo Zalmen, el Gadol Ador, para que sea un buen abogado en el juicio y acostúmbrate a bendecir a los demás. Una persona llega, te das un servicio, te das un favor, tu mismo hijo, te sirve algo, te trae, dile que Hashem te bendiga, que tengas pura verajá y atzlájá, que tengas salud y empiezas a sacar verajot de tu boca y así Akavosh Baruj Hu bendice a la persona. Punto número dos, que en realidad es importantísimo, es el tema de tefilah. Vamos a estudiar unas cosas que nos van a cambiar el concepto de lo que es la tefilah. Dice así, el Midrash en Tehilim, Ama Rabih y Abar Abah, y mitpal alta, vejazarta veitpal alta, si una persona rezó y volvió a pedir por lo mismo. ¿Cuántas veces? No dice cuántas. Pediste una y otra vez, ti hiye mebuzar shenishmea tefilah t'cham. Te doy una buena noticia, Akavosh Baruj Hu seguro recibió tu tefilah. Behu atidla a sodretzoneha. Eso está fuertísimo. Y Akavosh Baruj Hu finalmente va a hacer lo que tú le pediste. El primer concepto de tefilah es que nunca uno debe perder esperanzas y decir, ya recé y no sirvió. Jajam, ya recé mil veces, ¿qué hago? Diez mil veces recé y no lo he recibido. ¿Qué le contestas a una persona que te dice eso? Continúa el Midrash, dice, Si una persona rezó y simplemente él ve que su tefilah no fue recibida. Toda persona que alarga su tefilah, vamos a explicar qué significa alargar la tefilah, su tefilah no regresa vacío. Es verdad, hay tefilot, Kakavosh Baruj Hu las contesta, ¿cómo? En el momento. ¿Les ha pasado o no? Hay un pasuk, Hashem Moshia, Amelech y Anenu Beyom Koren. Nos ha pasado. Estábamos en Israel, pero aunque les cuente un poco de historias, pero de verdad es que me pasó algo impresionante. Perdimos a mi hijo chico en el Shuk Mahané Yehuda el viernes. Díganme cuánta gente hay en Shuk Mahané Yehuda el viernes. ¿Cuánta? No sé si hay diez mil personas, no sé, no puedo calcular. Imagínense los momentos. Lo que se me ocurrió en ese momento es alzar mis ojos a Hashem y decirle a Hashem por favor, hazme un milagro. Según la naturaleza, dime qué porcentaje tienes de encontrar a un niño que no habla el idioma. Impresionante. Lo que sucedió en el momento que estaba pidiendo tefilah que lo veo de la mano de un mexicano que viene al Beta Knesset de nosotros. O sea, algo impresionante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene? Siete años. Amén, gracias. Igual. Imagínense un niño de siete años. Shuk Mahané ve a puros gritos. Nada más ve la altura de los pies de la gente. Lo veo una persona llorando y le pregunta ¿Estás bien? Le dicen yo hablo español. Eso le digo. Mi hijo, ¿qué crees? Yo también. Baruch Hashem en unos momentos ya casi me iba a llamarlo en contra. Hubo una historia muy interesante que sucedió en Eretz Israel. Un abreh. En su recién casado Baruch Hashem su esposa se embarazó tuvieron un hijo y en la familia de su esposa había un viejito ¿conocen los viejitos de antes que sabían hacer de todo? Hazán, Moel, Shohet, Sofer, Jajam Orquesta se le llama. Él solito las... Entonces le dijeron mira hay el tío abuelo de tu esposa. Es Moel dale Hazid se va a sentir feo si no le da. Pero el abreh la verdad ustedes le darían a uno así. O sea no es de que lleva haciendo diario Brit Milot. Hace varios años no hace era Moel. Ya no sabe le doy no le doy pero por otro lado se va a sentir mal ¿qué es mejor? ¿hay que darle o no? ¿qué opinas? Ah, dale el buen sentimiento al tío abuelo. A lo mejor si no le das Hazito va. La verdad no sabía no sé si darle si no aparte Moel ¿moel de qué? O sea a lo mejor le hace Brit Milah ahí a las vacas a los toros del estado no sabe. Mijo ¿sabes qué? Para hacerlo sentir bien Javod llegó con el tío te queremos dar el Brit Milah de nuestro hijo el tío estaba feliz llegó y la verdad la verdad por inexperto con el perdón de ustedes llega el día del Brit Milah y hizo un error cortó de más algo Bármina imagínense en el momento del Brit Milah o sea la tensión qué banquete qué esto le hablan a Salah viene el doctor lo llevan al hospital todo un caos y esta persona el Abrecht va llorando en el camino y dice ¿cómo? yo hice lo correcto para que no para que se sienta bien va corriendo con Raffirer ¿escucharon de Raffirer? es un jajam Bené Berak que refiere con los mejores doctores del mundo tiene excelentes contactos y él incluso tiene la fuerza de sacar un avión de Israel o sea tiene muchísimos contactos con el gobierno gente de todo está en Bené Berak pero gente seculares todo el mundo se aconseja con él incluso de fuera de Israel le dijo Raffirer dijo mira hay un doctor muy experto en Estados Unidos experto en reconstrucción de miembros era de los mejores de las Twin Towers cuando Bar Minan pasó hubo gente que el mejor de Estados Unidos le dijo voy a checar habla con él le dijo si tienen que venir a Estados Unidos lo que pasa es que el Bituaj Lehumi el seguro de Israel no cubre más que en Israel tú yo te hago la cita tú tienes que juntar la lana ¿cuánto era? 250 mil dólares junta ese dinero y te vas en la verdad es que 250 mil dólares ni 200 dólares se agarra los sobres del Brit y unos ya ni le dieron cuando vieron todo el caos se metieron en el sobre vámonos a la casa ¿no? ¿de dónde va a sacar? no tiene ni siquiera casa propia no sabe qué hacer no hay seguro no lo cubre fuera de dijo este es el mejor que lo pague el tío dice ella no, el tío está con trabajos no sabe ni qué él pensó que el Brit salió increíble todavía le está diciendo Hazako Barujo está feliz entonces ¿qué pasó? sale de ahí de Raffirer totalmente desesperanzado los papás desesperados lo encuentra un amigo llorando le dice ¿qué pasó? y le cuenta la situación ¿qué hago? ¿de dónde? y el dinero le dijo ¿qué crees? vamos al cótel a rezar a pedirle a Kadosh Barujo pero como así nada solamente a Hashem van llegan al cótel en Minha se agarran un minyan ahí en la orilla y le empiezan a pedir a Hashem 45 minutos Minha llantos gritos a Kadosh Barujo solo tú ya te habrás cuenta acaba la tefilá la verdad me sentí mejor se siente uno más tranquilo el Baal Shem Tov decía si te sientes igual después de rezar que antes de rezar ¿para qué rezaste? una de las maneras de ver si uno reza viene si se siente mejor consigo mismo siente más conexión con Hashem llega a su casa le dice a su esposa ¿qué pasó? ya fuiste al cótel ¿qué pasó? le dijo no pues no sé suena el teléfono del secretario de Rafire le habla oye te quiere hablar este el jajam que refiere a los doctores le dijo ¿qué pasó? ¿cuánto llevas? ¿cuánto llevo? no he empezado ¿cómo? dijo bueno te voy a decir algo ahorita acabo de hablar y este doctor famoso va a venir a Israel porque tiene que hacer va a traer aquí lo van a traer para enseñarle y para capacitar a varios médicos de los mejores de Israel y estaban buscando algún caso interesante y exactamente yo les dije el caso de tu hijo entonces Baruj Hashem va a venir el doctor a capacitar van a estar los mejores doctores dentro del quirófano ¿y qué crees? no te va a costar nada ¿por qué? porque él quiere darse el doctor quiere enseñar su sabiduría Baruj Hashem pasó la operación el niño quedó perfecto hay veces que nosotros vemos que la tefilá hay veces es respondida inmediatamente ¿pero qué pasa cuando no? dice el Stapler lo siguiente papá de Rav Haim Kanievsky dice afilu imiabru kamayamim beshanim ¿no? varios días aún cuando pasen muchos días y años que la persona ¿qué piensa? que su tefilá ¿de qué sirvió? de nada sigo pidiendo no es de que se adelantaron las cosas no puede uno dejar de pedir y al final lo va a ver que su tefilá sirvió hay un tefilín que es muy bueno decir en estos días ¿cuál es? el tefilín 27 le da vida a Hashem y dice el que lo dice quita de él todos los acusadores tiene una segulá muy grande decirlo todo el mes de Lul después de Shahrid después de Arvid los Ashkenazim así acostumbran pero nosotros no lo acostumbramos por el que quiera decirlo es muy muy bueno decirlo incluso hasta ¿dónde está? no existe que una tefilá que una persona le pida a Hashem una otra vez otra vez otra vez que al final no sea recibida no existe ahora ustedes me van a preguntar no es cierto existen cosas existen o no hay cosas el que habla la Shonara su tefilá no se recibe hay un pasú que dice el que no escucha Torah entonces su tefilá es rechazada entonces ¿cómo dicen la Gemara dice que la persona se le recibe su tefilá vean lo que dice tenemos un shiur de Jokle Israel que me imagino que muchos de ustedes estudian y hay unos de esos que se te quedan grabados para siempre pero Ashat Pinchaz dice el Jokle Israel Yom Shlishi del martes del Sefer Hasidim dice Existe gente que por reglas Dios no le va a recibir su tefilá no tiene el sejur o tiene a Berot que bloquean sin embargo hay algo que desbloquea todo leo textual Por pedirle tanto y rogarle ¿qué es Tahanunim? rogar pero Tahanunim ¿de qué viene? de Hinnam gratuitamente no pide uno merezco no, no, no por pedir mucho que siempre llora y le pide a Hashem escuchen esto aunque no tengas ni uno Dios puso una regla que el que pide entonces lo que dicen que hay cosas que bloquean la tefilá es cuando uno no insiste insiste por eso Hashem en Domelaj dijimos ¿por qué? porque con los seres humanos que es en Domelaj nadie se le compara a Dios con los seres humanos cuando le pides una vez otra vez ¿qué te dice? ya te dije que no ya vete es más como me insististe ahora no con Hashem es al revés una persona más insiste y en verdad todos creo que hemos sentido esa sensación de pedirte fila de corazón y apoyarnos solo en Hashem cuando no hay salida ojalá y no nos pasen cosas difíciles pero cuando nos han pasado y hemos sentido esa sensación de estar solamente dependientes de Él es algo muy grande y dice el Stapler ¿qué significa ma'arich vitfilato? ma'arich es que alarga la tefilá dice no el que dice una tefilá muy cortita pero todo el tiempo pide imagínate que agarras una frase y todo el tiempo le pides a Hashem pero lo mismo no en con el sidur no en el kniz recuerda tú eres hija hijo de Hashem tienes línea directa todo el tiempo vas soltando frases y le dices una vez y otra vez y otra vez no hay manera que Hashem se niegue hay un libro se llama Kadakemach de Rabbe Nubajie él dice lo siguiente en tefilá dice tefilá la tefilá puede cambiar tres cosas número uno cambiar la naturaleza salvarse de qué del peligro y anular lo que ya está decretado por Hashem y se le cambiar una naturaleza es como Rivka que es como dijimos el ma'asé el brit milah uno saca nada uno se sale que es le batele tan igzar ustedes saben la historia de Jizkiahu Amel Jizkiahu es más iba a ser el Mashiach de tan tzadik él no se casa para no tener hijos porque él vio berrua jacodesh que sus hijos van a ser reshaim entonces él dice más vale soltero y feliz no no es cierto más vale soltero y tzadik que casado y hacer barminan hijos en contra de Hashem entonces llega el profeta y le dice tengo una profecía para ti saben que es una profecía hay profecías generales hay particulares y le dice así vas a morir y no vas a vivir dice la Gemara porque dice dos veces en este mundo vas a morir y no tienes parte en el olam estamos hablando del ma'asé o sea me falta explicar algo un profeta saben que es si un profeta falla no en su profecía en un detalle si dice que mañana va a llover a las seis y a que horas llovió seis y uno saben como se llama navíshek no hay manera un profeta tiene que ser exacto preciso y perfecto y le dijo yo te hago una profecía para ti no tienes vas a morir acá y no creas que vas a morir hasta te perdonó no tienes parte barminan en el olam estás perdido saben que le dijo Hezquiao Benamots ni siquiera le llamó por su nombre es como una manera de desprecio sal con tu profeta para un Yehudí no existe todo perdido no existe ese concepto que la situación está perdida aún una espada filosa lo hemos oído pero se han imaginado que es una espada filosa en el cuello a milímetros de matarlo en ese momento también la persona tiene que pedirte fila dijo oye a lo mejor acuérdame a tu hija así le había dicho para que a lo mejor el Zehud mío y el tuyo dijo no voy a malgastar a mi hija para alguien que te vas a morir estoy seguro Dios me mandó una profecía ¿qué creen que pasó? pidió tefilá ¿cuántos años más vivió? 15 años ¿qué vemos de aquí Rabotay? Lebatel etanigzar anular lo decretado ¿decretado por quién? por Hashem eso es lo que la tefilá sirve punto número 3 entonces ¿qué dijimos? número 1 el tema de las Berajot fortalecernos el tema de la tefilá sin perder esperanzas pedir una y otra vez porque no existe una tefilá si uno insiste ¿qué debemos de hacer? insistir persistir resistir y nunca desistir otra vez insistir pide el Hashem persistir ¿qué es persistir? otra vez insistir persistir resistir ¿qué es resistir? cuando las cosas no caminan ahí tienes que cargar pero hay algo que nunca puedes hacer nunca desistir nunca uno debe estar tirado el Yehudí nunca está en el piso nunca está acabado no existe mientras uno esté vivo 120 años salud alegría lucidez es lo principal nunca existe una situación perdida el punto número 3 dicen Jajamim esto es del Gaon de Vilna el Pazuk dice lo decimos en la mañana Arheb Pija Bamaleu ¿qué es Arheb Pija? ¿qué es Arheb? ensancha ¿por qué no dice Ptah Pija? es lo mismo no es lo mismo Ptah es abrir así Arheb es ensanchar ¿cuándo se ensancha la boca de la persona? cuando una persona sonríe hay veces la alegría es motivo de la sonrisa pero hay veces la sonrisa es motivo de la alegría es una vía de doble sentido cuando una persona sonríe está comprobado científicamente que el cuerpo manda órdenes de producir neuronas de producir hormonas de amor de alegría la sonrisa a veces provoca claro que la alegría provoca sonrisa pero cuando una persona está aunque estamos Yom Adin y una persona ¿qué dice? ya no es momento de ya hay que ponerse las pilas una pregunta ¿el señor tiene la culpa que tú tienes juicio? no entonces él ¿qué culpa tiene? tienes que hacer lo mejor tomar todo ligeramente sonreírle Rabade siempre traía el ejemplo de uno que se para Selijot todos los días como se para en la mañana con flojera pone el despertador a las 7 lo apaga vuelve a cenar en 10 minutos lo vuelve a apagar se siente en la orilla de la cama es tarde ya a las 7 se siente en la orilla de la cama así viendo un zapato 10 minutos ¿no? no avanza dice Selijot se acabó me pongo las pilas se para en la mañana pone 4 despertadores yo compro ahorita para Selijot un despertador que aunque se vaya la luz sigue sonando tiene una y suena más fuerte más fuerte está impresionante se para pone despertadores y se para rápido y por pararse rápido así se entorpeza se tropieza con el zapato que dejó ahí ayer empieza au au mi pie prende la luz a ver dónde le duele le empieza a despertar ¿qué pasó? Selijot Selijot ya cállete despierta se va todo rápido no saluda nada dice Rabades ¿quién le dio el derecho por pararse a Selijot? de atropellar a los demás de no pararse contento y decir y decirle y decirle al que tenga a su lado de despertar al otro Jajamim dicen tienes que ensanchar estos son días que te tienes que tomar la vida más que más relajada tienes que estar todo tranquilo tienes que hablar más tranquilo había un jajam el Mate Efraim un gran jajam tiene libros más o menos hace 250 años uno de los grandes jajamim también era muy rico una vez en su casa había un florero un jarrón muy caro y por algo se rompió entonces se rompió y su esposa ¡ah! no se rompió ¿qué hacemos? y le decía y su esposa estaba todo tranquilo bueno ya no importa que barran ¿cómo? era carísimo y lo vio todo tranquilo le dijo ¿me puedes explicar? ¿cómo estás tan tranquilo? perdimos es una gran cantidad de dinero le dijo ¿sabes qué? ahorita no te puedo explicar pregúntame en un año ¿en un año? no puedes contar muy ocupado tú pregúntame en un año ella no no perdonó apunta la fecha y en un año le dice oye ¿te acuerdas que me dijiste que te pregunté en un año? ah sí cierto ¿de qué era? no del jarrón que se rompió que tú estabas muy tranquilo dijo ah sí una pregunta tú ahorita estás dolida por el jarrón que se rompió mira bueno el tiempo hace lo suyo no pasa nada ya viéndolo pero tú ¿cómo lograste en el momento no sentir nada? dijo simplemente me brinqué un año mentalmente ¿qué dijo? de por sí el año que entra ya no me va a molestar entonces ¿para qué sufrir ahorita? si ya luego lo voy a ver en retrospectiva no pasa nada avance un año mentalmente una persona pone una sonrisa sin motivo en su boca y Hashem le da el motivo y toma las cosas a la ligera y dice el gaón de Vilna con alegría van a salir ¿de qué? de los problemas van a salir bien en el juicio y son días que tenemos que vernos más relajados más relajadas más tranquilos hasta tal punto que la gente que te rodea ¿por qué estás tan relajado? ¿por qué estás relax? te veo tranquila ahí quiere decir que lo estás haciendo cuando uno sabe que eso ayuda que eso es de hut para la persona porque generalmente cuando uno dice no me voy a enojar o rompen algo los niños les de salud pero ¿y tú qué? ya no puedes no me voy a enojar yo es que no me voy a enojar la verdad no aguanta cuando una persona sabe ahorita me molesta porque estoy ahorita acaba de pasar pero si yo lo veo a futuro ya lo que estoy molesto al final no va a pasar nada todo bien y se relaja y sabe que con esto es un gran sejuz para Yom Adin y que acabó le manda motivos verajá le batalá se puede decir sonrisa le batalá a Shev no le gusta si sonríe sin motivo Dios te dice haram estás sonriendo le voy a mandar cosas para que sea verdadera su alegría su sonrisa otro punto importante tenemos que saber los problemas en la vida no los queremos pero limpian el historial de la persona los problemas que hacen te limpian una persona los recibe con cariño no queremos lo que se llaman Isurim turbulencias contratiempos sus problemas dice el Ariacador si tú serías sabio buscarías ese tipo de problemas que no afectan ni tu salud ni tu parnasá y te limpian por completo saben cuáles son las ofensas los visionó te leía una persona hace sentir mal al otro uno le dice un comentario que lo lastima así dice si serías sabio buscarías no te afecta económicamente son los mejores por eso nos enseñan los hajamim una gemara que creo que escuchamos cada año en esta época ¿qué dice la gemara? Masejet Rosh Hashanah página 17 el pasuk dice no se abon no se abon ve ober al pecho le mi no se abon le mi se ober al pecho a quien a quien le borra sus pecados se los carga el que le borra los errores a los demás el que carga los errores del otro la frase que cada año escuchamos toda persona que sabe dejar pasar son días que no podemos fijarnos en cada error que te hace tu pareja que te hace tu familia tu familia política obviamente porque los de tu familia son una maravilla todos pero en la familia política hay que tratar de dice Rashid lo siguiente miren que bonita definición no se fija de fijarse y de guardar aquel que lo hizo sufrir y sigue adelante sabe ver para adelante sin fijarse lo que los demás le hicieron no dice yo voy a pagar con la misma moneda voy a ver lo que me hizo ya verá no hay ya verá uno de los jaziduyot más importantes es de Carlin escucharon de esos jazidímonos hay un admur muy grande muy tzadik rabia arón mi Carlin este jajam nació de una manera de un milagro de Asher su papá se llamaba rabia yaakov y él era un hazán muy especial en un año lo contrataron para Rosh Hashanah y Yom Kippur en un Betak Neset de gente muy rica gente muy adinerada y este rabia aakov mi Carlin empezó el kal nidre en Kippur todo concentrado cantando cantando y había uno de los hay gente un poco prepotente que dijo ya no estamos ayunando o sea que es esto entonces le empezó a hacer señales al hazán que ya bájale no no te en el knis el hazán ni siquiera vio las señales porque estaba tan concentrado con los ojos cerrados conectado con Hashem que decidió hacer un acto espeluznante ¿saben qué hizo? se acerca al hazán y por atrás en la nuca le da un golpe el rabia a cober a un joven él se volteó o sea imagínate ponte en su lugar tú estás todo así concentrado y de repente no sé de dónde te cayó le dice oye ¿qué te crees? kal nidre ya apúrale este hazán la primera vez que estaba ahí se avergonzó ya se echó la tefilá rápido acabando toda la tefilá de Arbi de Selijot llega una persona uno de los adinerados del lugar y le dicen te compro esta mitzvá que hiciste de quedarte callado no le reclamaste nada esto que cediste te compro ese zejut dijo ¿me compran? ¿qué zejut? no es nada no hice nada le dijo ¿cómo no? te pegó delante de todos al hazán y no reaccionaste le dijo yo no le llamo un zejut yo le llamo escuchen esto amtakat adinim endulzar el juicio esto cada vez que una persona recibe algo que lo hace sentir mal ¿sabes qué son? de Hashem ¿sabes qué te mandó? amtakat adinim y esto puede venir incluso en la casa no le hagan amtakat adinim a su esposo por favor pero cuando lo recibimos esa noche Rabi Yaacov soñó que tenía muchos años de casado no había tenido hijos que ese año su esposa se va a quedar embarazada y va a tener un hijo muy tzadik y le puso a Harón y fue el famoso Rebe de Rabi Harón Mikatlin ¿cuántas veces Hashem está esperando para mandarnos algo? solo que tenemos que pasar esa prueba que alguien nos haga algo y no reaccionar a lo mejor todo el año es difícil en estos días del año no nos podemos dar el lujo de contestar de regreso o de guardar rencor hay otro Hasidut en Israel muy grande de Bels ¿conocen? hay un lugar de Bels se ve de todo Jerusalén es un recorrido turístico conocer ese Binian ese lugar es algo increíble entonces en los Hasiduyot uno de los acontecimientos más emocionantes ¿saben cuál es? Hanukkah prende el Rebe la Hanukkiah y los Hasidim están parados así como en tribunas parece que Yad y Amzuf así entre dos y a la mitad del Jajam prendiendo todos se apuran para agarrar lugar en donde hasta adelante para ver al Jajam cómo prende llegaron unos jóvenes tomaron el lugar hasta adelante escuchen qué historia impresionante y están felices viendo al Jajam cómo prende al otro día llegan los Gabayim y dicen el Jajam pidió que el que agarró lugar adelante hoy se pase para atrás para dejarles a otros y los chavos no, no ya saben jóvenes no, yo aquí no me muevo nosotros ganamos aquí el lugar y fue el Jajam pidió por favor se lo pedimos de la mejor manera se pasen para atrás unos muchachos se pasaron había uno terco que dijo yo de aquí no me muevo yo gané luego llega el Gabay se para junto a él y le dice usted tienes que salir cuando tú te vayas yo me muevo el Gabay el Jajam entonces le mandan a llamar al Shamosh al que está cercano es como le llaman al grande a la vieron la patrulla cuando empiezas a pelearte con el poli le habla a su jefe a su supervisor dice que llega así un jacid así todo un toro dijo ¿qué pasó? no al que no me muevo ah ¿no te mueves? dos cachetadas pero cachetadas ahora sí adelante delante de todos este muchacho todo cabizbajo se va todo ofendido después acaba las velas de Hanukkah y el Gabay pensó dijo la verdad no actúe correctamente le manda el muchacho en una yeshiva le escribe un mensaje o por favor dénselo a tal joven el Gabay le escribe perdón actué incorrectamente me equivoqué no era la manera te pido por favor que me perdones lo lee esto el muchacho le contesta una carta no te perdono ni en este mundo ni en el Olam tú me avergonzaste delante de todos no te perdono una pregunta paréntesis por alajá lo tiene que perdonar o no lo tiene lo debe le tiene que nacer le tiene que nacer la alajá dice cuando uno le falló al otro le tiene que pedir perdón una y otra vez o tres veces hay algo que si Bar Minan uno le hizo al otro puede no perdonarlo por alajá ¿qué es? Motsi Shem Ra si le sacó un mal nombre así trae el Mishnah Berurá lo trae el Yalquud Yosef también si uno le sacó un mal nombre al otro puede no perdonarlo por alajá puede nada más que por Midat Hasidut es bueno que lo perdone aún si sacó un mal nombre pero en este caso le mandó una carta es un gabay importante muy allegado alajá dijo no te perdón el Admur escuchó todo lo que pasó y manda llamar al Bajur a su oficina al joven este joven lo manda llamar el Admur si él se está peleando para estar hasta delante ¿sabes qué es estar delante delajá en su oficina? le dijo siéntate hijo por favor este joven no lo podía creer ¿qué dijimos? que qué festividad era Hanukkah ¿qué es el que perashah se lee más o menos en Hanukkah perashat miketz le dijo mira en el Jokle Israel del día de hoy lo que dice le abrió el Jokle Israel Jokle Israel un libro que seguro muchos de aquí de los presentes lo estudian que tiene porque es muy bueno estudiar Jokle Israel tiene de todo tiene Torah tiene Nebim tiene Ketuvim tiene Gemara incluso hay Poshkim que dice un Ben Torah que estudia Gemara todo el día que estudia Jokle Israel ¿para qué? para llenarse de todo uno tiene que saber todas las partes de la Torah entonces le dijo el Jokham mira lo que dice el Zohar uno que yo digo el Zohar ¿de qué habla? cosas profundas Kabbalah pues fíjate de qué habla un Jokham que habla de cosas profundas eso fue lo mismo que me pasó bien que les conté de Rabades que hablaba de cómo pararse a Selijó no despertar a mí para mí fue una impresión muy grande iba una yeshiva la yeshiva del Koliaco gente sabe el Shaza yo pensé que iban a hablar de cosas muy profundas ¿de qué hablaba el Jajam? en el Ul en el mes cuídate cómo tratas al otro pásale un Sildura así cosas de que tú dices ¿cómo? eso es porque las cosas más sencillas en esas caen le dice lee el Zohar el Zohar acá dos cuenta que una vez en el Perashat Miquetz el jueves dice Rabí Abba él era el que escribió el Zohar Rabí Shimon Bar Yochai se lo dictaba Rabí Abba estaba sentado se los traduzco directamente en el portón de la ciudad y afuera de la ciudad vio una persona que llegó y se sentó a descansar sobre unas rocas al lado de la montaña se sentó ahí a descansar estaba muy cansado del camino se sentó y se durmió en eso ve Rabí Abba que se acerca una víbora venenosa furiosa ¿para qué? para picarlo lo va a matar no lo podía despertar porque está profundamente dormido en eso sale de las piedras un nesheretz como un tipo de shenikra kustefa no sé cómo se llama como una comadreja algo así y agarra mata a la víbora separa a esta persona de su sueño y ve a una víbora venenosa muerta que dice oh buenísimo en el momento que se para cama a Adán venafla blitasha ya yoshe valea en la de meximita en el momento que se paró ¿qué pasó? se cae toda esa piedra donde él estaba a un profundo abismo Rabí Abba de Adán Nitzal se salvo le dice Rabí Abba por favor dime a qué te dedicas ¿cómo puede ser que Hashem te hizo qué? dos milagros al hilo Dios no desgasta así milagros así nada más Amar escuchen esto esto es una maravilla toda mi vida no pasó un caso que alguien me hizo algo malo nunca pasó que alguien me hizo algo y no lo perdoné y otra cosa y no le podía no me podían contentar con él no estaba nunca me dormí con un rencor en mi corazón y no sentía nada en mi corazón no sentí nada esto está cañón lo que les voy a decir esto lo podemos hacer puede ser que podemos por eso en la noche antes de dormir ¿qué decimos? ahorita veo que ya unos ya tienen que decir están cayendo ya vamos a acabar perdono a todos ¿qué pasa si una persona no puede perdonar? está con todo el coraje ¿qué dicen que lo diga o que no lo diga? delante de Hashem yo perdono no perdono dice que se lo salte no puedo mentir delante de Dios vean también perdono eso todavía puedo pero esto está impresionante de ese día en adelante empecé a beneficiar a aquellas personas que me hicieron algún mal en la vida todo esto le está contando ya se les olvidó la historia ¿el Admur a quién? al muchacho le dijo hazme caso perdónalo este muchacho estuvo feliz salió del Admur salió del Jajam fue a comprar los Hasidim les gusta ¿qué toman? vodka ¿qué toman? todo tipo de cosas vodka fue a comprar eso algo un vodka un Arak unos caballitos va con él con el Gabay le dice quiero hablar con usted Lehaim lo perdono se abrazaron feliz imagínense después del Admur de unas copitas encima llega la Yeshiva feliz llega al cuarto están todos dormidos ahí no acaba la historia escuchen bien estaba tan contento dijo voy a estudiar Torah están todos dormidos entonces él tenía unas velas prende una velita para no despertar a los demás abre la Gemara y empieza a estudiar tan cansado estaba y de las copas que tenía encima se queda a dormir la vela empieza a prender la cortina y la cortina empieza a prender el colchón y el colchón se empieza y todo el cuarto se empieza a encender y los muchachos se despiertan del olor y dicen ¿qué vamos a hacer? estamos atrapados se acordó de lo que le dijo al Jajam que el que perdona en contra de su voluntad Hashem le hace milagros dijo ¿me lanzo o no me lanzo? me lanzo agarró a sus dos amigos ma'asehe haya le dijo nos vamos a quemar no nos vamos a quemar Hashem me está protegiendo se acordó del Zohar HaKadosh él acaba de perdonar hace poco tiempo los agarró salieron ilesos increíble milagro son reglas de Hashem no es milagro es regla el que perdona Hashem lo perdona Hashem le hace milagros y entonces Bezrat Hashem estudiamos el día de hoy los siguientes puntos ¿qué ideas tenemos para triunfar? y con esto concluimos número uno decir las Berajot recordar que el que falla en prepararse se está preparando para fallar no nos podemos dar no nos podemos dar el lujo de no reflexionar en estos días Berajot Hashem a los demás número dos tefilá de todo corazón sin perder esperanzas y no importa qué noticia te hayan dado nunca está vean lo que dice el Staiple si no hubiera rezado a lo mejor hubiera estado peor eso dice el Staiple y eso es una respuesta para mucha gente que dice jajam empezó a hacer Teshuvah me empezó a ir mal no sabrías qué hubiera pasado tu Teshuvah a lo mejor te salvó y por eso en ese momento hiciste Teshuvah estar alegre y sonreírle a los demás y tomarse las cosas a la ligera recibir los problemas con amor principalmente las ofensas y ceder y perdonar a los demás quiero concluir este es ma'asé lo vi en el libro de Rav Silvers que se llama Rafim que es Abedin de Haifa su esposa cada año le compraba el mejor etrog que hay en todo Israel no es gente ahorraba todo el año es ma'asé reciente y ella le traía el mejor etrog checaba quién tiene el mejor le decía tú guarda no importa lo que cueste sus hijos le preguntaban mamá ¿por qué haces esto? dijo lo que pasa es que antes de casarnos yo la verdad no me iba tan bien en Shidujim cuando le presentaron le dijeron a tu papá que salga conmigo el Shadhan el casamentero le dijo mira fíjate que es muy buena tiene mi donos tiene un problema no es bonita ¿cómo no es bonita? nadie la pelaba iba quizá una cirugía nada llegaron los doctores no a esta no la opero papá no nada no tiene arreglo nadie el Shadhan dijo hasta donde yo sé lo único que se necesita bonito es el etro es lo único que la Torah dice que tiene que ser bonito la Torah dice que para casarse tiene que ser una persona con mi dot con esto se casaron ¿y qué creen que pasó? y vivieron muy felices para siempre el problema es que en las películas de Disney dice y vivieron muy felices para siempre no dice si juntos o separados pero bueno entonces su esposa cuando se enteró de esto dijo ah él se dio porque él para él lo más hermoso tiene que ser el etro yo le voy a comprar el etro más hermoso cada año ¿cuál es la lección? cásate con una fea esa no es la lección la lección ¿cuál es? piensa correcto pon tu tú piensa y actúa correctamente este mes es para que tengas tu dirección exacta hacia dónde vas para que le pongas en el Waze tu dirección hacia dónde te vas a dirigir y comiences el camino pero tenemos que tener una dirección clara hablamos de varios puntos de Esdrat Hashem tratar de hacerlo tratar de perdonar de quitarnos en el corazón un señor me dijo Jajam yo perdono pero no olvido eso no es perdonar ¿cómo puedo perdonar Jajam? mire lo que me hizo estos días tenemos que darnos una fuerza extra y Besdrat Hashem uno decide hacerlo pedir tefilá no perder esperanzas que Hashem escuche todas nuestras tefilot y Besdrat Hashem y Besdrat Hashem